Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. La radio pregunta y el pueblo responde en la sintonía de Onda Cero, 100.0 y en radiosurestemadrid.com. Sabe usted que salimos a la calle todos los días preguntando cuestiones de todo tipo, cuestiones veraniegas, cuestiones graciosas, cuestiones simpáticas, para que usted pase este mediodía, esta hora del aperitivo, con una sonrisa a través de la radio Viva. Voy a hacer una cosa que se ha hecho muy poca, se ha hecho ya, pero muy pocas veces en la radio. Voy a... mire, bájame la música, Anacleto. Voy a abrir la... me voy a levantar y vamos a escuchar lo que es el sonido íntegro de la redacción de la radio. La redacción hay unas seis mesas cuya única misión es vender publicidad. Bueno, pues... les voy a poner lo que estoy escuchando. Permítanme que me quite los auriculares y escuchen. Voy a abrir la puerta de este estudio para que ustedes comprueben en directo cómo se cuaja una redacción informativa en la sintonía de Onda Cero y Andena 3. ¿Eso es lo que... qué le parece a ustedes lo que... Esa es la redacción... en este instante, sí, sí. Estos son los que... nos venden anuncios. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Hasta ahora, ¿eh? Que no es ni la una de la tarde. ¿Cómo se lo pasan en la redacción, eh? Que aquí nosotros dejándonos la voz... Y estos, en vez de vender anuncios... Esa es la redacción, ¿eh? De la radio, ahora mismo. Bueno, pues ahora, si me permiten, me quito los auriculares otra vez. Y cierro la puerta del estudio. ¡Se tocha, vale! Ya he cerrado la puerta del estudio. Y eso es lo que se cuaja, déjenme que me pongan los auriculares... Eso es lo que se cuaja, amigos oyentes, en la redacción, en este instante, ¿sabes? O sea que... Hoy seguimos a la calle, ¿eh? Mire, ya se han callado, ya debe ser que lo han escuchado por la radio... Que es de agradecer que en la redacción de este medio... Se ponga esta emisora, que esto es de agradecer. En fin, que salimos a la calle, micrófono en mano. ¿Qué quiere que le diga yo a usted? Si es que estos aquí están todos... Le falta el jamón y la bota de vino, y la boina... Son de mejorada la mitad de esta gente, creo. Salimos a la calle, micrófono en mano, y preguntamos, por ejemplo... Una cuestión que es veraniega, divertida... Que lleva directamente a la conducción. Es decir, vamos a ver... ¿Usted conduce un coche o no conduce? Esto no se callan, ¿eh? ¿Conduce usted un coche o no conduce un coche? ¿A usted qué le parece cómo conducen en el sureste? ¿Cómo conducen en Arganda del Rey? Esta es la pregunta que hacemos al pueblo, y esto es lo que nos han contestado. Mire, de Don Sabade. ¿Es usted conductor? Sí, bueno. ¿Y desde el punto de vista del conductor, cree usted que la gente conduce bien? Bueno, dentro de lo que cabe no se conduce, muy mal. Hay en otros países por ahí que se conduce, pero que aquí desde luego... ¿Lleva usted muchos años de conductor? ¡Buf! Pues mira, tengo 63 y me la saqué en el 18... Cuando tenía 18 años, echa la cuenta. Y al igual que han cambiado mucho los coches, ¿también en estos años se ha cambiado la forma de circular? Sí, bueno, la forma de circular es la misma. Yo, las señales son las mismas, todo parecido. Lo único que siempre hay algún suicida y algún que se toma la carretera como si fuera suya. ¿Eres conductora? Sí, soy conductora, dime. ¿Y cómo crees que conduce la gente? ¿Cómo circula? Pues en general, yo creo que bastante egoísta en cuanto a eso. Y Kamikaze no diría tanto, sino que es un poco... No es tan atenta como debería. ¿Has tenido sustos en el tiempo que llevas con el carnet? Sí, he tenido alguno, sobre todo en la autopista. Y no sé si lo tengo que decir, pero suele ser por la gente mayor. ¿Es usted conductor? Ahora no. Cojo mi coche de vez en cuando, pero ahora no. Pero no habitual, ¿no? No, ahora no. ¿Y cómo cree usted que conduce la gente? ¿Conduce bien? Ya te he dicho que hay de todo. Yo he ido de las pocas veces que ya conduzco, he ido por aquí. Y hay algunas veces que te hacen unas piruletas, sobre todo en las rotondas. La mayoría no sabemos funcionar en las rotondas. ¿Lleva usted con muchos años de carnet? Pues mira, hijo, tengo 70 y me le saqué con 18 años, en el 60. ¿Y ha cambiado mucho la forma de conducir o de circular? Claro que ha cambiado. Yo, y el pavimento de las carreteras y todo, yo el primer vehículo que cogí con 18 años era una moto grande. Me gustaban las motos. A medida que ya iba siendo más mayor, pues ya no me han gustado. ¿Es usted conductora? No. ¿Y desde el punto de vista del peatón, usted cree que la gente conduce bien? Bueno, algunos sí, otros no. Por ejemplo, ¿los pasos de cebra los respeta la gente o suelen respetarlos? Muchos sí, otros no. ¿Y usted como peatona ha tenido sustos a la hora de...? Muchos. ¿Como por ejemplo, se acuerda de alguno así? Sí, bueno, ya hace bastante, que llevaba ya un hijo que ahora tiene 33 años, lo llevaba al colegio, y se nos quedó el coche pegado, pasando por un paso de peatones. ¿Es usted conductor? No. ¿Y desde el punto de vista del peatón, usted cree que la gente conduce bien? Sí, yo creo que por el pueblo conducen bien. Un poquito rápido, pero conducen bien. O sea, que cree usted que el único problema que tienen es que a lo mejor pisan demasiado el acelerador, ¿no? Pisan demasiado el acelerador. Hay calles que corren demasiado. Y por ejemplo, en esta calle que estamos ahora mismo, pasan demasiado deprisa. La radio pregunta y el pueblo responde. ¿Cómo conduce usted? ¿Usted conduce? Yo tengo un amigo mío que es de Belillo, de San Antonio, que dice que es maestro carretillero, es decir, que coge la carretilla con la pala y el cemento y se lo pasa pipa. Pipa, como se lo están pasando estos canallas de la redacción de la radio. Hoy voy... Se lo digo en serio, ¿eh? Me quito los auriculares para que ustedes escuchen cómo trabajan en la redacción del programa. Me quito los auriculares y ahora voy a abrir la puerta para que vean... Bueno, para que escuchen cómo trabajan aquí. Es decir, esto es... Nuestra única labor es vender a mil amigos. ¿Qué es lo que ha perdido, Alonso? Bueno, pues esta es... Estáis en directo todos. Que no sepáis. Va a comer en mil. Bueno, pues esto es... Funciona, pues claro que funciona. ¿Cómo no va a funcionar, hombre? Esto es... Escuchen, ¿qué canción es esa? Esto nunca se ha hecho en directo. Es decir, el... El escuchar nosotros lo que suena en la redacción... Que en teoría debería de sonar esta emisora y este programa... Las puertas abiertas. ¿Qué están escuchando mis compañeros? Y encima sí... Casi a la una de la tarde. Mis compañeros. Que su única labor es vender anuncios. Vender cuñas. Ahí los tiene usted. Casi a la una. Imagínese dentro de doce horas a la una de la mañana. Tanto ellos... Como ellos. Bueno, pues esta es la redacción. Se lo pasan pipa. Y claro, a mí no me escuchan. No sé qué emisora tienen puesto. Esa es la redacción ahora mismo, ¿eh? De esa cuenta también que hay algo muy importante. Y es que... Discúlpenme que voy a cerrar la puerta del estudio. Para... Con su permiso. Me quito los auriculares y notan algún pitido. Se llama acople. Ya lo saben ustedes. Aquí nadie se da cuenta. Estamos en directo. Ahora sé que yo me levanto y cierro la puerta esta que parece la puerta de un banco. Ahí está. Ahora me siento tranquilamente. Esto, chavales. Me pongo los auriculares otra vez. Y les digo una cosa también, ¿eh? En defensa de mis compañeros de los departamentos comerciales de la sintomía. Digan, cero, 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 antena 3 y a radiosurestemadri.com. Y es que tiene mucha presión también, ¿eh? De vez en cuando los muchachos y las muchachas se relajan con alguna musiquilla, siempre española, por supuesto, que les da ese ánimo y ese... Usted no sabe lo que es una redacción. Mire, ayer me llamó un... que tuvo muchos bemoles también, una chica. Dice, mire, yo soy de Arganda y quiero hacer prácticas en su emisora. Así. Pero, bueno, esto nosotros lo hacemos a través de la beca Santander, del Banco Santander, con la Complutense. Y dicen, no, no, pero yo, yo que soy de Arganda. Yo que, mire usted, yo lo hago. Bueno, pues, la hemos invitado a que pase una mañana en la redacción y que vean lo que es el departamento comercial. Ustedes escuchan muchísimos anuncios, pero esos anuncios que ustedes escuchan de 20 segundos, de 30 segundos, de un minuto, de un minuto y medio, de 50 segundos, de 43 segundos, llevan una gran labor comercial. De los chiquillos del departamento comercial que están locos. Y por eso, de vez en cuando ponen estas músicas, yo les disculpo, porque yo creo que están locos todos. O el loco soy yo. ¿Quién es el loco aquí? El loco es el que habla o los que venden. El que vende, no, no, si no se callan, están ahí. Bueno, noticias de la una, ¿eh? Ahora les voy a dar una paliza a todos. Y ahora volvemos a... Ay, tengo tanta plancha. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com 91 737 1110 91 737 1110 Onda 0, el 100 del sureste